¡Uh! ¡Bienvenidos valientes! Soy Noé de Sala de Hielo. ¿Cómo estáis? Yo ya me veis. ¡A tope! ¿Por qué? Porque he visto ya dos veces en el cine We The Player One. ¡Wow! La nueva película de Steven Spielberg con guión de Ernest Cline basada en la novela del propio Ernest Cline, publicada en 2011. ¡Qué pasada! Novela homónima. We The Player One. Es una auténtica maravilla. Me ha gustado mucho. Vengo con este vídeo a daros mi opinión. Lo primero. Lo segundo, daros las referencias más obvias que se ven. Y lo tercero es daros las referencias un poco más ocultas y algún detalle importante que yo considero curioso. Lo primero de todo. Y, antes que nada, en los primeros, digamos al principio del vídeo, quiero dejarlos claro. ¿Sabéis quién es Bukar o Banzai? ¿Os suena? ¿Nuestro, digamos, personaje favorito de Percival o de Parcival, de Wade Watts? Pues ya os diré al final del vídeo quién es. La verdad es que es curioso, cuanto menos. En cuanto a la opinión, os voy a decir que me ha gustado muchísimo la película. Deciros que entiendo que tiene cosas pobres, como puede ser a lo mejor el guión, como puede ser a lo mejor la profundidad de los personajes. Pero, quitando esto, es estéticamente perfecta. Muy equilibrada en emociones. El metraje mezclando animación y realidad es fantástico. De hecho, hubo un Twitter que comentaron que para el año que viene podría estar, digamos, dentro de las candidatas a mejor película de animación. Y no puede ser porque para poder estar en esas candidatas tienes que tener o mínimo un 75% de animación en el metraje. Y resulta que de los 144 minutos que tiene esta, Ready Player One, solo 90 son de animación. Por lo tanto, no llega al 75. Dicho todo esto, me gustaría comentaros que Spielberg siempre subraya en sus guiones el tipo de emoción que se está hablando en cada escena. Por ejemplo, entre Ty y Olivia, o entre Parzival y Artemis, cuando están hablando entre ellos, pues se supone que está cargado de emociones sentimentales de amor, ¿no? Pues estas las pone a lo mejor en rosa. Luego te vas a comedia, pues las pone en amarillo. Luego te vas a tensión, pues las pone en azul. De ese palo, ¿vale? Luego aventuras, pues en verde. Al final, cuando coge el guión y ve todos los colores, lo que hace es equilibrar sus películas. Por eso, las películas de Spielberg son siempre tan... Tan buenas, por así decirlo. Porque tienen de todo un poco y lo tienen en su justa medida. Nunca está sobrecargado de nada. O por lo menos, a lo mejor sí que de Happy Endings, que eso le gusta mucho a Spielberg, pero a todos no se gusta. Y si está bien llevado, mejor que mejor. Bueno, dicho esto, la película es genial. Tenéis que dejaros llevar. Tener en cuenta que, bueno, la sinopsis ya la conocéis. Si habéis visto el vídeo de Ready Play One que hice hace dos semanas. Deciros que es una película muy, muy, muy futurista. Pero es, para mí, para mí, nada distópica. Es muy real. Es decir, es un futuro ya casi tangible. Lo tenemos tan al alcance de la mano, todo de lo que hablan, que abruma, la verdad. La forma de tratarlo por Ernest Cline en el 2010 me pareció de chapo. No me he leído la novela, pero estoy a punto de hacerlo, porque la verdad es que la película me ha encantado. Por lo tanto, creo que lo siguiente ya es leer la novela y probablemente la segunda novela de Ernest Cline, que se llama Armada. Pero bueno, poco a poco. Dicho esto, me encanta cómo al final el tío ha tenido que entrar en la película. Por ejemplo, Spielberg, cuando entró, fue bastante fiel a la novela, pero en ciertos aspectos, como por ejemplo, en el descubrimiento de la carrera, que en el libro el descubrimiento de la carrera lo hace el propio Parcimal. Y en realidad es diferente el modo en el que se descubre toda la forma de encontrar las llaves. No son iguales las pruebas. En la película se ha apostado más por lo que es, digamos, un poquito más, obviamente, el efecto cinematográfico, para darle un poco más de espectacularidad al asunto. Dicho esto, también me gustaría comentaros que Ernest Cline ya ha firmado una secuela. Pero, es un matiz importante, ha firmado una secuela de el libro que él escribió, no del guión que han modificado. Porque él dice, y cito textual más o menos, que no le gusta modificar algo, no le gusta continuar con algo que no es propiamente suyo, que no es totalmente suyo. Esto me parece bastante coherente, porque él lo que quiere hacer es una secuela de la novela, y a partir de ahí probablemente ya tiene en base para hacer una secuela de la película. Y ojalá lo vuelva a hacer Spielberg. Y ojalá retomemos este Spielberg que a todos nos ha enamorado, ¿verdad? Porque es el Spielberg de siempre, el Spielberg de Ed, el Spielberg de Indiana Jones, el Spielberg productor de los Goonies, de todo. ¡Ah, qué maravilla, ¿verdad? Gracias, porque es verdad que Spielberg comentó que en esta última, tiene 71 años, y ya tiene más de 30 películas y 45 años dándole caña, pero comentó que en esta última época de su vida está como más pensando en hacer películas trascendentes, con temas trascendentes, para que al final trasciendan en historia, en la historia, y puedan, digamos, identificar los momentos importantes de la misma. ¿Qué pasa con esto? Que me ha gustado mucho, porque en esta película los toca, pero ya no es lo típico de Lincoln, lo típico de los archivos del Pentágono, lo típico del Puente de los Espías, que están muy bien, están muy bien hechas, ya sabéis, como os he dicho, que son muy equilibradas y tocaron unos temas fantásticos, muy profundos, pero en esta toca tema muy profundo, toca tema muy futurista, y de verdad que una persona como yo, nacido en 1984, ¡qué maravilla! Llena de referencias, llena de nostalgia, llena de una apetencia por todo lo que veo, pero es verdad lo que os digo, que no es muy profunda, que no es muy, ¿cómo decir?, compleja, es muy llana, el guión es muy básico, pero es que lo paso por alto, pero, pero, vamos, cuando veis esa carrera llena de DeLoreans, con la furgoneta del equipo A, con el coche de los autos locos, con, creo que se llama, Charliz, ¿no?, el coche que inventó Spielberg, Charlín, ¿qué más coches vi? Por ejemplo, el de Batman también está por ahí, está el coche fantástico, madre mía, es que está lleno de referencias, y aparte de todas las que os he dicho, podemos enunciar muchas más, véase Thriller, véase Minecraft, véase El Gigante de Hierro, véase Mortal Kombat, véase Street Fighter, Cowboy Bebop, Terminator 2, Godzilla y Mega Godzilla, no pararía, en serio, hay mogollón, es que hay muchísimas, Star Wars, habla de Paraguas en más de un momento, a todo ese cine, a toda esa cultura pop de los 80 y los 90, pero reivindicando mucho más la de los 80 que la de los 90, lo cual me hubiera gustado que fuera más compensado, porque es verdad que estamos olvidando un poco la de los 90, nos estamos centrando demasiado en la de los 80, y esto igual sobrecarga un poquito, a ver, las referencias más obvias ya las conocéis todos, ya os he dicho más de la mitad, bueno, ir diciéndome en comentarios todas las que más os gustaron a vosotros, pero es muy obvio porque de verdad que son chulísimas, hay una de Overwatch que es muy clara, y la que sale, que mucha gente me lo ha preguntado, es Tracer, digamos la protagonista, la que se mueve rápido, que va con pistola, con pistolas, uff, qué maravilla, Batman sale varias veces también, se hacen referencia a muchas, muchas cosas, y en las menos obvias os voy a decir unas cuantas, a ver si las habéis captado, a ver, la moto, la moto de Artemis, la mayoría de gente piensa que esa moto es de Tron, y no, esa moto no es de Tron, esa moto es la moto de Caneda en Akira, sí, sí, es que, y creo que incluso no llegan a mencionarlo en la película, pero sí que pasan de refilón por ello, y no es la de Tron, es verdad que parece una moto de Tron en la película, pero no es la que lleva Artemis, ¿vale? Esto es importante. Luego, veamos a ver, las ranas esas que van sin cuello, que van así, en el Battle Royale, ¿vale? Eso es de un videojuego de los años 80 que se llamaba Battle Tots, sí, sí, eran unas ranas mutantes, gigantes, que salieron a la par un poquito más tarde de las Tortugas Ninja, y creo que su lema era, al lado de las ranas, las Tortugas Ninja son fango, son mierda de fango o algo así, es decir, eran como muy archinemigas de las Tortugas Ninja, no llegan a triunfar tanto, pero son icónicas, la verdad, bastante icónicas. Luego, más cositas, la pelota que utiliza Artemis para reventar a Sorrento dentro del Mechagotchilla, ¿os acordáis? Cuando revienta el ojo del Mechagotchilla, abro un ujero, lo ve y le tira una pelotita que explota debajo de él, que revienta todo el Mechagotchilla, pues esta pelota es una madbol, esta que apretaba si le salía en los ojos, le salía un poquito de baba, ¿os acordáis? Yo tuve varias, la verdad, me encantó. Más cosas, más cosas, más cosas, a ver que lo estoy haciendo todo en memoria, ¿eh? Cuando está Parzival hablando con H, probándose cositas a punto de ir a ver Artemis, ¿os acordáis? Vale, ¿qué atuendos utiliza? Pues mira, utiliza el de Duran Duran, el de Purple Rain, el de Thriller y por último, bueno, utiliza el de Pan, que se podría decir que es el de Harvey Queen, el de Joker, pero no está muy claro. Y luego tenemos también el de... este es el más claro de todos, el de Búcaro Banzai. Vale, el que se pone al final, el traje con una corbata un poco deshilachada y con, digamos, la sola para su vida. ¿Qué es Búcaro Banzai? Las aventuras de Búcaro Banzai, película de 1984 dirigida por W. De Rister y protagonizada por Peter Weller. ¿Quién es Peter Weller? Este. ¿Quién es Peter Weller? Es Alec J. Murphy, nuestro oficial Robocop. Claro, ahora sí que os suena, ¿verdad? Robocop. Bueno, esta película, la sinopsis del nuevo Robocop, obviamente que todos la conocéis, sino la de las aventuras de Búcaro Banzai, estamos hablando de un ciruján rockero aventurero que consigue abrir una brecha temporal y digamos que con esto hace que puedan entrar muchas amenazas extraterrestres en el mundo y él junto a su equipo tiene que luchar contra ellas. Es, digamos, una película bastante básica, las he visto ya las dos, porque hay dos, una de en el 2934 y otra remezclada en, bueno, una remasterizada en 2015 si no me equivoco. Bueno, tenéis que verlas las dos, son interesantes para comprender por qué es el protagonista favorito, porque la verdad es que es cuanto menos curiosísimo Búcaro Banzai, es muy interesante, de verdad, muy divertido. Es un poco absurdo, pero es muy divertido. Bueno, más cositas que os puedo decir y es que Dune, sabéis la película de 1984, famosísima de ciencia ficción, Dune, pues en la película se hace referencia a Dune con el planeta Arrakis, cuando se comenta que puedes, lo que puedes hacer dentro de Oasis, pues puedes ir a Minecraft, puedes esquiar no sé dónde, pues pum, aparece Arrakis. ¿Y qué pasa con esto? Pues lo quería comentar porque Denis Villeneuve tiene pensado hacer un remake o un reboot de Dune para, creo que es 2019. ¡Qué ganazas! Porque de verdad que todo lo que toca Denis lo hace, mmm, oro. Me gusta un poquito más incluso que Nolan, son dos de mis favoritos actuales. A ver, más cosas, creo que me dejo alguna, pero permitidme que lo mire y así no os voy a dejar nada en el tintero, que esto no me gustaría que pasara. Vale, perfecto. Tenemos, me falta, genial, lo de El Último Gran Héroe, la película de 1993, protagonizada por Arnold Schwarzenegger. Pues aparece un muñequito de El Último Gran Héroe en una marquesina de la peli. Es muy curioso, me di cuenta y dije, hostia, pero luego tuve que buscarlo para hacer la referencia exacta porque de verdad que lo reconocí, pero al final caí en que era Arnold. Más cositas. Gundam, sí, sí, claro, Gundam. Daíto, Daíto, cuando está meditando antes de entrar en el Battle Royale, decide con el, no se me acuerdo cómo se llamaba el artefacto 1.20, 1.2, 1.2 o algo así era, pero no me acuerdo cuánto se llamaba, que se puede transformar en dos minutos en lo que él elija, en el avatar que él elija y elige a Gundam. Y esto es una serie japonesa creada en 1979 por Yoshiyuki Tamino. Y guau, porque es mundialmente famosa, está creada para los estudios Sunrise y de verdad que es icónica en Japón, absolutamente icónica. Bueno, ¿qué os ha parecido todo esto que os he contado? Es verdad que es un batiburrillo, es un... me pongo la cámara y me pongo a hablar porque es que no pararía a hablar de Ready Player One, me ha encantado, me he empezado un par de referencias y merece la pena que la escudriñéis un poquito porque es que no paráis de sacar cosas chulísimas. Como os he dicho, para mí es una película de siete y medio, ocho. Es un peliculón para una persona como yo, una persona nostálgica, nacido en 1984 y cargada de referencias de los 80 y de los 90. Muchísimas gracias Steven Spielberg por volver a tus raíces y muchísimas gracias por darnos algo tan, tan, tan bonito. Y es que para mí ha sido una orgía visual. Me ha gustado mucho un detalle. Al principio la peli los créditos te los ponen como muy austeros, muy básicos, muy analógicos, blancos con fondo negro. Y la intro de diez minutos, hasta que vuelven a poner Ready Player One en pantalla, es abrumadora. Sentaros y disfrutad. Porque es que es un viaje estético, wow, colorido, rítmico, armónico, de verdad, nostálgico y muy, muy, muy hipnotizante. A partir de ahí, empieza a coger fuerza la cosa y ya me contaréis qué os ha parecido a quien no lo haya visto. No voy a hacer muchos más spoilers, solo os he dicho las referencias y algunas curiosidades. Por favor, si queréis decirme cualquier cosa no dudéis hacerlo aquí en la caja de comentarios de YouTube, por Facebook, Twitter, Instagram o Twitch. Twitch, una plataforma que os tenéis que descargar una aplicación para poder verme jugando a los videojuegos que más me gustan, que en este momento es el Player One of Battlegrounds, el PUBG. Y lo hago casi todas las noches, lunes, martes, miércoles, lunes, martes, miércoles y jueves de 11 a 1 más o menos. Así que si queréis que charremos en directo y podemos hacerlo siempre allí, todas las noches, solo tenéis que descargaros la aplicación y buscar Sala de Hielo. Bueno, todo junto, Sala de Hielo. Muchísimas gracias, valientes. Y ya sabéis, nos vemos o nos oímos siempre y cuando vosotros queráis. Ciao, ciao.